que los astros te sean propicios muy buenos días luz para tu vida siempre debemos tener una luz se acerca el debate presidencial en donde van a acudir todos los candidatos y bueno lo importante es saber que va a producirse apenas se presente la luna llena el día 28 luna llena es una llena en libra que nos dice que en este debate lo que más vamos a apreciar son emociones son rasgos de personalidad atento atenta porque de esta manera es como uno supone que reacciona cada candidato según la dificultad o según la pregunta según la incomodidad quizá propuestas en sí no veamos mucho pero lo que sí vamos a poder analizar es cómo reacciona cada quien que que tan líder puede ser cada candidato vamos a hablar en estos días de los debates porque los debates son varios días entonces vamos a quién podría ser el ganador del debate o por lo menos quien se perfile mejor para para el público sabemos que hay punteros verdad vamos a ver entre los punteros está está aliada está el escano está forza y verdad está el queico y yo lo pongo también a de soto bien aliada el escano foresight está el queico y de soto bueno de hecho el señor hernando de soto va a lucirse muy bien en el debate sabemos que es todo un ilustre no todo es una persona de mucha mucho conocimiento pero también el escano va a dar una sorpresa claro lo van a atacar a él pero él va a dar una sorpresa cuál será esa sorpresa lo que diga de repente algo antisonante qué será y además vamos a darnos cuenta también el debate que va a ocurrir cosas para reírnos bueno seguiremos hablando más sobre el debate en luna llena recuerda que agataliz está en agata guión bajo list en el instagram 967 24 24 24 24 que los astros desean propicios no